El proyecto Expedición Bio nace de recordar y recopilar todo lo que hicieron los científicos liderados por Mutis, por Caldas, hace más de 200 años en esta región andina colombiana y en otras regiones del país. El proyecto nace tratando de traer a nuestros días, utilizando tecnologías modernas, el estudio de esos organismos, principalmente de esas plantas, de esa biodiversidad tan rica que tenemos de plantas en Colombia, pero utilizando estas tecnologías modernas. Son tecnologías modernas que nos van a permitir estudiar muy a fondo esos compuestos químicos que tienen esas plantas y los genes que están dentro de ellas y que podemos utilizar para la utilización en diferentes industrias, como la industria cosmética, la industria farmacéutica y la industria de alimentos. El proyecto Expedición Bio tiene muchos componentes y por esta razón es muy importante que tenga muchísimos aliados. Entonces necesitamos aliados en el sector del gobierno, allí están los ministerios, necesitamos aliados en el sector empresarial y por supuesto que necesitamos aliados en el sector académico y de investigación. Entonces estamos tratando de hacer un proyecto país, algo que hasta el momento no ha ocurrido en un país como Colombia, que en el área de ciencias biológicas exista un proyecto nación y estamos empezando por esta región del eje cafetero. Bueno, aquí en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional Bios en Manizales, estamos atrayendo el mejor talento nacional y mundial. Estamos atrayendo científicos colombianos que han tenido su educación en otras partes del mundo y están retornando al país. Entonces Manizales está haciendo un polo muy atractivo en temas de tecnología y particularmente para el estudio de esta biodiversidad a través del proyecto Expedición Bio. Soy Manuel Fernando Galeano Banegas, soy microbiólogo, coordinador de la colección de microorganismos de la Universidad Católica de Manizales. La función del instituto es facilitar el acceso a los laboratorios para el procesamiento de muestreo obtenido en campo y hacer los estudios de genómica para poder ver los genes de interés y poder obtener después productos que puedan ayudar a mejorar la vida de las personas. Tenemos una riqueza enorme por conocer, por saber qué especies son, a qué grupos taxonómicos pertenecen. Lo segundo es ver cuál de toda esa riqueza biológica podemos aprovechar y podemos aprovechar en forma sustentable. Y el tercero es realmente tener un proyecto, como les decía, en que nos alineemos muchos actores en el país. ¡Gracias!